Bueno, arquitecto, última noche de esta fiesta del chamométano especial. ¿Un balance de cómo fue estas diez noches? ¿Qué puede ser los puntos positivos y por ahí los puntos que más costaron? Bueno, siempre, para nosotros después de la fiesta, la fiesta siempre es positiva y tiene diferentes puntos de análisis. Si uno de alguna manera analiza así en detalle, podemos decir que en principio vale la pena volver a la presencialidad. Es la posibilidad de generar espacios de trabajo para artistas, técnicos, presentadores. Por otro lado, es muy importante generar estos contenidos que este año tuvo muchísima difusión. La televisión pública, las plataformas, las radios de todo el país tomaron la señal para poder difundir el chamomé y la fiesta nacional del chamométano. Y por otro lado, creo que fue un enorme desafío que en cierta medida lo superamos, que tiene que ver con el cuidado. Si bien tuvimos dos jornadas que de alguna manera se superaron en mil personas lo permitido, creo que gran parte también hay que tener en cuenta que si bien el Estado tiene la obligación de cuidar, también hay responsabilidades individuales que son importantes de tener en cuenta. Pero creo que en líneas generales esto fue un éxito, es una primera experiencia y estamos muy contentos de estar finalizando. Hoy acabamos de decir la fecha de la próxima edición, que será del 13 al 22 de enero del 2023, y se va a llamar Chamomé para un nuevo mundo. Y el nuevo mundo tiene que ver con esa idea de lo que va a pasar después de la pandemia, de lo que va a cambiar y de lo que tiene que cambiar este vínculo con el territorio, con el paisaje, con el clima y también nosotros de las cuestiones personales. Perfecto. Está pensado en un contexto post-pandemia entonces la nueva fiesta de la verdad. Está pensado en un contexto post-pandemia. Perfecto. Y por último, en cuanto a convocatoria, ¿hay algún número en estimativo de cuánto en todas las noches? Tenemos un cálculo de 5.000 personas hasta el día viernes, tenemos los números de Sadaí, y el día lunes fue el día que menos gente tuvo, que tuvo 3.000, y el viernes tuvimos 7.400, ayer alrededor de ese número, y hoy esperemos que sea un número cuidado y que la gente sea responsable para poder cuidarnos. Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias.